Internet a un paso de tu casa El corregimiento de Carreto está ubicado al sur del departamento del Atlántico La cultura nos hace mejores como sociedad Poder conocerla y compartirla es uno de los objetivos del proyecto Kioscos Vive Digital de Mintic operado por Skynet de Colombia Este proyecto llevó internet a sitios como la vereda del Carreto en el municipio de Candelaria en Atlántico donde jóvenes pueden crear grupos culturales que lleguen a todos los rincones del planeta La Corporación Artística y Social Carreto Cultural es una ONG sin ánimo de lucro que beneficia a niños jóvenes del corregimiento de Carreto en una escuela de formación de danza, teatro, música e investigación artística Los Negros Azules es una danza de acá de Carreto de nuestros ancestros que ellos bailaban antes Nosotros tenemos como costumbre los cuentos, el teatro, los carnavales, la música El kiosco ha sido de gran beneficio para nosotros porque aquí es donde venimos todas las tardes a buscar todas esas nuevas experiencias, a buscar los festivales, a mirar que están haciendo los demás grupos como podemos hacer un vestuario, a visibilizar más nuestro proyecto, a profundizarlo mucho más a saber venderlo, ha ayudado demasiado Las nuevas tecnologías nos abren un mundo de esperanza, un mundo de comunicaciones Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente